Hoy es un cumpleaños importante. Hoy cumple esta señora 50 años de edad. Angélica Rivera, actriz y cantante que llegó a ser primera dama mexicana. Angélica, ex esposa del presidente de México y encargada del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Angélica comenzó su carrera como modelo, concursó en el rostro de El Heraldo, resultando ganadora. En 2003 obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Mariana de la Noche. Como cantante debutó en la telenovela Alcanzando una Estrella. Surgió el grupo musical Muñecos de Papel, del que formó parte al lado de otras personalidades muy importantes. Se casó con Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México. La ceremonia en la Catedral de la Ciudad de Toluca. A partir de ese momento, ya era la mujer más importante en la entidad. Algunos días después anunció su retiro definitivo de las telenovelas. Para dedicarse a esta, dijo ella, gran responsabilidad. Dedicarme a él, dedicarme a mi casa y a mis hijos. El 30 de marzo de 2012, inició la campaña de Enrique para la Presidencia de la República, en la que ella acompañó a su esposo a los eventos que se realizaron en diversas partes de la República. Asimismo, publicó regularmente una serie de videos denominados Lo que mis ojos ven y mi corazón siente. El primero de diciembre de 2012, asumió él la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, con lo que llegó a ser primera dama del país. Fue nombrada presidenta del DIF. Como primera dama, acompañó a Enrique Peña Nieto en algunos viajes oficiales, así como visita a Europa en 2014, donde estuvieron en varias partes muy importantes y hasta recibió algunas distinciones honoríficas. Así que hoy es su cumpleaños, hoy tenemos mañanitas. Desde aquí le deseamos naturalmente mucha felicidad, sobre todo salud, al llegar a los 50 años de edad. Y ahora como que hay un poco de, ¿qué será de simpatía hacia ella por el papel tan deprimente en que le ha tocado participar en estos últimos días? Pues sí, que le enviaron de tapadera para explicar un problema muy espinoso, cosa que no debía haberse hecho. Sí, sobre todo cuando la noticia, en vez de recibirla, ella y su familia, sobre todo por los hijos, ¿no?, que juegan un papel muy importante en un matrimonio tan relevante, que no recibieron la información de vida caballerosa y sobre todo dedicada a una dama, sino al contrario, la abrupta aparición de imágenes que la dañaban espiritualmente, me figuro. Pues, esta mujer tuvo... Hay problemas en la legitimidad de su matrimonio por la iglesia. Es tortuoso todo lo que ocurre. Y mientras ella hace una carta sentida, cursilona, acerca de lo que fue su matrimonio, pues, su galán anda bailando, y no muy bien que digamos con otra mujer. Es algo que no pinta al marido como un hombre digno. Y ella está dolida. Ella, si ahora se sabe que el matrimonio no fue legítimo, yo recuerdo que se hablaba de que no había sido legítimo su primer matrimonio porque fue en la playa, que ese fue el pretexto. Allí se ven los tejemanejes codiciosos del alto clero. Ya el alto clero parece que se corrigió con Carlos Aguiarretes, que es mucho más calmado que el anterior. ¿Cómo se llama usted? Todo esto tiene de protagonista a la señora que yo no conozco, o que no conocía. Me dijeron que había aparecido en una película y fui a verla. Una película muy mediana. Aquí, aquí espantan. Creo que así se llamaba. Muy mediana. Y no sé si era ella. Esta era una jovencita. No la reconocí, pero pues desde aquí le mando un tortazo. Digo, una torta. Un pastel. Un pastel, eso.